La manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación colapsó las principales vialidades de la capital michoacana. Los maestros marcharon en compañía de los trabajadores y profesores del SPUM y el SUEUM. Cerca de las 9 horas inició la concentración en las inmediaciones del Complejo Deportivo Ejército de la Revolución en la Avenida Ocueducto para iniciar el bloqueo de la vialidad. A las 11 horas arrancó la mega marcha entre los tres grupos del sector educativo. El recorrido de los más de 3.000 trabajadores continuó hacia la zona de Las Tarascas para seguir hacia Avenida Madero hasta llegar a Palacio de Gobierno, donde tuvieron un mitin. Desde el templete exigieron el pago de prestaciones para trabajadores estatales y el alto a la represión a las movilizaciones de los docentes. A la movilización también se sumó el sindicato Lázaro Cárdenas del sector salud, que de igual forma protesta por la acusación de gastos excesivos en personal administrativo que ha declarado el gobierno del estado. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Grecia Rojas.